Escuchen, escuchen los tres Necesito ideas Necesito incendiarlo Necesito, 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 necesito Necesito, necesito ideas para categorías Ideas para categorías del juego este que se llama Basta, ok? Del ideas ¿Cómo incendiarle el culo a su hora? Orden el registro chino de Fran ¿Cómo incendiar? ¿Cómo incendiarle el culo a Sorame? Ya te dije, tu formas de dejar tu canal por un mes Basta ya, rey ¿Cómo incendiarle el culo a Sorame? Tu formas de dejar tu canal, me gusta mucho Costas Para Meterse en el culo Sí, ya sé que soy un copio Cállate vos Bien Frank, que se quede Bien, iniciando el culo a esta carga Vamos Iniciamos el juego Ya, Bantril está ahí o está muerto Bien Tienen que poner con la letra S País, ciudad o lugar Animal, objeto, apellido Comida y así, ok? A ver, en el primero ¡No, hijo de puta! ¡No, hombre! ¡No, hombre! A ver, Bantril en país, ciudad o lugar Santiago Ese Ese Salta Lemur, salta Bien Mandril, zócalo Yo, siria Y humano ¿Quién es humano? ¿Qué pena? Es que soy tan rápido Es que tengo los dedos del rey Amigo A ver Bantril Zorron Bantril, hermano, no Eh, yo le doy la X Yo no lo confirmo X, X Sin duda Man, ¿qué es zorron? Bantril A ver, defendete ¿Qué es zorron? No sé ¡Pero ahora eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡Hueón, te odio! ¡Ay, hueón, te odio! Increíble Apellido Cepeda Zúñiga ¡Oh, my God! ¡Hueón, ya! ¡Dejen de poner! ¡Hueón, ya! No me dejan terminar A ver País Bantril United States Hermano Podría haber puesto fácilmente Ah, no Con un A ver ¿Se la aceptamos o no que esté en inglés? Sí, sí, sí Bueno, se la dejamos Se la dejamos pasar Einar no pone nada No sé qué le pasa Ucrania Unidos Subjeto con U Bantril nada Encu nada Mi hermana Uya Uy, qué ¡YUCATÁN! ¡YUCATÁN! A ver, espera ¡YUCATÁN! Oficialmente el Estado Libre y Soberano de Yucatán Libre latino Italia Con Y ¡YUCATÁN! ¡YUCATÁN! Y vayas, vayas ¡Ándate a cagar! No ocurrió nada Comida Malbantril Mandril Soran Dice Yogur Muy bien Yo puse YEMA DE HUEVO ¿Qué me puso a X? ¿Qué me puso a X? ¿Cómo que era X? No, 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 vayanse a cagar No me pongan X Yogurt ¿Por qué? ¿Está bien? Lleva de huevo Está bien ¿Cómo incendiar el as de Soran? Nadie, nada, nada Cami pone Yendo a quemarlo Yo la desconfirmo No sé Yo le pongo una cruz Soran pone Soran, ¿qué te pasa? Yo Francia Finlandia Bien, ahí Animal Flamenco Foca Fran ¿Quién fue el gracioso? Soran, me anda cagada Yo le pongo mi Flamenco Foca Objeto F Figura Fierro Falopa Foco Bien Yo lo acepto Apellido Fernández Figueroa ¿Cómo que con doble E? ¿Cómo que con doble G? Es con una Es con una G ¿Cómo que con doble G, no? Cancelada Fran Faldero No No Fra Está bien Está bien Fernández Comida Fresa Y fideos Eeeeh Ok Está bien ¿Cómo incendiar El as de Soran Fuego Fuego Fósforo Un aplauso para Caleb Que innovó un poquito Forma de abandonar tu canal Fo Fon Ya deje de confirmar Caleb Es una caca Ya le damos Le damos Dejame confirmar Eh Pará ¿Cómo es eso? Defrar al último Caleb A ver Van Tril Rey Eeeh Concepción Eso es un lugar Van Tril Está seguro Sí Lugar de Chile Idea Opinión O manera Será muy bien Soran Colombia Canadá Ciudad de México Todo eso lo están bien Animal Camello Cocodrilo Camello Caballo Cocodrilo Ok Esa vea Esa vea Caca Cuc ¿Qué es Cuc? Yo lo tomo por bien ¿Qué es Cuc Camila? Cuc Cuc Nada Yo la cancelo Casa Candelabro Caja Bien Bien Un nuevo psicón ahí wey Métanse a la partida Por favor Espérame Estoy iniciando sesión No 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 Quien fue Queda un minuto A ver Vamos ¿Quién fue? ¿Quién fue? Estados Unidos España weón Ecuador Estados Unidos El lincón de Argentina España Animal Elefante 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 Erizo Muy bien ahí Soran Elefante Escarabajo Cosas Para mentir ¿Quién fue? ¿Quién fue? Este sech Quiso poner Mantriel ¿No? El pe... El pe... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cosas para mentirse en el culo Caca Cosas Culo de Bantria Es aceptable Es aceptable O sea No Con tu culo Te va a meter el culo De Bantria Bantria ¿Va a tener vos sos culón? No Si pero Buen No lo acepten Chocala desde la distancia De la mamá Se ve un poquito ingenioso También la sola única Que falta confirmar Con Raul Que si das Por dejar de la partida Forma de iniciar con la droga Que venga Einar Y te venda Alef te de palopas Forma de la cabeza de Bantril Que grande ¿Cómo que Bantril está gordo? No puedo llegar al final Bantril es de Silo De Silo por lo mismo ¿Cómo? Vos sos gordo No, se ve No, se ve No, se ve No, se ve Confirmar Ya Creo que se va a ponerlo Dale, dale, va, va A ver, ¿qué toca? P P No P ¿Qué? ¿Qué puede ser? ¡Uy, corre, corre! Chiar A ver Armando Tremenda joda EW Puede ser Anclando tus venas Con la nariz de Dutta ¿Qué es eso? Vale, vale ¿Qué? De manera de decirle a Yadu Ah, weón Insoportable Armando Joder ¿Qué? 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 Forma de cabeza de Bantril Cabeza de Bantril Cagastian Cagastian De gordo Cagastian Dicen Detallada Cabeza altamente detallada Es verdad Que no Bantril tiene el frente de viejo O sea Cosas A ver Ragas Ramita Rama Server de Bantril Es que si hermano Tu server vale AK Robarle a Perú Robarle a Perú Rolando con Bantril Rompiendo una fábrica Cagastian Rompiendo las reglas Como todo un rebelde Forma De la cabeza de Bantril Gordo Otra vez Gordo Hermano ¿Por qué gordo? Gorda Gorda De manera de decirle a Yadu Surrata Por que noZA Isn't Cagastian Atch P Lata Romp T T Romp R No No llegue A poner ¡Soy gordo! ¡Madre mucker, hermano! ¡Flajo! ¡Soy f*** venezolano! ¡Tengo f*** venezolano! ¡Mando una foto en tu brazo para que veamos que soy f***! ¡Es que eres gordo! ¡Es que eres gordo! ¡Ellos son de culo, racistas! ¡Rata, es que eres gordo! ¡Aparador! ¡Arbol! ¡Amortiguador de culo! ¡Armido! ¡Armido! ¡Armaldo! ¡Comida, apjo, almendra! ¡El alete sech! ¡Akalef, alambre! ¡No, man! ¡Eso debe doler! ¡Calanera! País y otro lugar, Inglaterra ¡I... ¡Isus! ¡India! ¡Isus! ¡Y a Kalef! ¡Isus! ¡Ya! ¡Iman! ¡Forma de iniciar con la droga! ¡Y con... ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viva la cañeta! ¡Forma de la cabeza de Bantriel! ¡Isus! ¡Ya! ¡Injurnable! ¡Imita... ¡Imantado de corazones! ¡Manera de decirle a Jansu! ¡Imbécil! ¡Indígena! ¡Color cartón! ¡Isus! ¡Indio asqueroso! ¡Si! ¡Imantil va a ganar! ¡No! 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 ¡Si! 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 ¡Vanile!